Gracias compañeros, efectivamente la celebración de los 173 años de fundación de la provincia de Chiriquí iniciaron este miércoles con la develación de una estatua en honor a la Chiricanidad. También algunos actos cívicos que se desarrollaron en la plaza central de este distrito de Dolega, en donde se vienen desarrollando estas actividades. Conversamos con algunos de los miembros del comité organizador, pero también del movimiento federalista que hablan de esta fecha. Decirle al pueblo de Hualaca que se prepare, con un solo mensaje, sin educación no hay progreso, la educación es primero en Chiriquí. Que yo conocí estas regiones en circunstancias donde no había ni carretera y había que ponerse un pañuelo en la cara para llegar de la capital aquí y hoy día vemos cómo todo va prosperando. ¡Viva Chiriquí! Los actos centrales se van a desarrollar mañana jueves 26 de mayo, cuando se cumplen estos 173 años de fundación de Chiriquí. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.